Y en nombre del Consejo, de todos mis compañeros, consejeros y del mío propio, les damos las bienvenidas y atentos a la ley, estamos a sus órdenes. ¡Muy amable! ¡Memo a Naya, sí señor! ¿Quién será gobernador? ¡Memo a Naya, sí señor! ¿Quién será gobernador? ¡Memo a Naya, sí señor! ¡Memo a Naya, sí señor! Amigas y amigos de Saltillo, de La Laguna, de Piedras Negras y de Acuña, de San Buenaventura y de Nava, de Cuatro Ciénagas, de Ramos Arispe y de General Cepeda y de Arteaga, de todo Coahuila, muchas gracias por invitarnos a este gran evento. Yo les quiero también, el día de hoy, darles a todas las mujeres que veo el día de hoy aquí, a todas las mamacitas, una felicitación por el día de mañana, que es el día de las madres, mi más sincera felicitación a todos ustedes y un aplauso para ustedes. Hoy lo pusiera, en este día, muy importante para todas y para todos nosotros, rendir un homenaje muy especial a 14 mineros que perdieron la vida en una mina en Sabinas. Reconocemos la labor de estos valientes mineros y nos preocupa las condiciones laborales en la cual trabajan. Son hombres valientes y esforzados porque todos ellos luchaban todos los días como muchos de los que estamos aquí para llevar el sustento a su hogar. Bravo, bravo a estos héroes guahuilenses que dejaron su vida por darle lo mejor a su familia. Aplausos 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 Aplausos